Hoy vamos a hablar de esto Y de esto Y de esto Y de esto Y de... Bueno, esta es vieja En fin, a lo que voy Que hoy voy a hablar de lo que os prometí hace tiempo si dejabais muchos likes Y los dejasteis, así que aquí está el vídeo De por qué algunos equipos llevan Lo que habéis visto, estrellas en sus escudos Porque equipos y sobre todo selecciones Que seguramente es lo que más conocéis Llevan estrellas en sus escudos, así que pues empezamos directamente Por lo que más me he puesto ahí Camisetas de selecciones Sabéis que Brasil tiene 5, la pentacampeona del mundo Que fue la primera selección en colocar estrellas encima de su escudo Fue en 1971 Después de conquistar el mundial de 1970 Y puso 1, 2 y 3 Y después, poco a poco, se han ido incorporando el resto de selecciones Siendo la más tardía de las que ganaron anteriormente el mundial Creo que Inglaterra Que en 2004 puso a la estrellita en la equipación visitante Y pues al final, pues lo que habéis visto Tírame la camiseta, a ver si se ve Epa No es que no se ve mucho, pero aquí está La de Inglaterra Es una de las selecciones que tiene este escudo Junto con Brasil, que tiene 5 Italia y Alemania tienen 4 Francia tiene 2 Argentina tiene 2 Y España y la propia Inglaterra tienen 1 Y diréis, ¿falta una? Sí, realmente la más curiosa Hay una que tiene 4 estrellas, pero solo ha ganado 2 mundiales ¿Sabéis cuál es, no? Uruguay Efectivamente La primera campeona de la historia de los mundiales Tiene 4 estrellas ¿Por qué? Pues porque añaden anteriormente, antes de la creación de los mundiales Los campeonatos de los Juegos Olímpicos de fútbol Que estaban considerados como si fuera el mundial, ¿no? Porque realmente, como no había selecciones internacionales Que compitieran a nivel mundial en un torneo Lo que valía eran los Juegos Olímpicos Así que en el del 24 en París Y en el del 28 en Ámsterdam Ganados por Uruguay Contabilizan como 4 estrellas Para la selección charrúa Bueno, pues empezamos con los clubes y los clubes europeos Que hay algunos que tienen estrellas Hay otros que no tienen estrellas ¿Por qué algunos tienen estrellas y por qué otros no tienen estrellas? Empezamos con Italia El país que visité hace, pues, dos días Y os dejo el vídeo por aquí de ese Lacho Roma Dos días, no Eh, a ver... Cuatro, cuatro días Bueno, en fin, ahí va Eh, Lacho Roma Precisamente ninguno de los dos equipos tienen una estrella Porque para tener la estrella en el escudo Como habéis visto, en la camiseta del Milan Hay que haber ganado mínimo 10 ligas Cada 10 ligas otorgan una estrella en la camiseta del equipo ganador De momento en Italia solamente hay 3 La Juve que tiene 32 ligas Algunas con un poco de polémica Algunas con un poco de más polémica Pero bueno, tienen 32 ligas y tienen 3 estrellas Y por su parte, Milan e Inter tienen solamente una estrella cada uno No hay ningún equipo italiano más que tenga una estrella Y es que en Italia no solamente se otorga una estrella Como símbolo de haber ganado algo La temporada después de haber ganado el escudeto De haber ganado la liga En la camiseta, en el lado opuesto del escudo Bueno, donde quieran Llevan un pequeño escudo con la bandera de Italia Y el equipo que ha ganado la Copa Italia Que ha ganado la Copa lleva un círculo con la bandera también de Italia Un círculo con los colores de Italia La verdad es que es bastante curioso Es algo que no sucede en otros campeonatos Como en Alemania Que también tiene un sistema de estrellas Pero diferente Este sistema de estrellas es bastante diferente Al resto del mundo en realidad Porque en Alemania Para conseguir una sola estrella en el escudo Tienes que ganar 3 ligas Si quieres 2 estrellas Tienes que conseguir 5 ligas Para tener 3 estrellas Son 10 ligas Y el Bayern de Munic es el único equipo Con 27 ligas Que tiene 4 estrellas Porque a las 20 ligas se le otorgan 4 estrellas Así que Bayern tiene 4 estrellas Y Dortmund y Mönchengladbach Por sus 5 ligas Tienen 2 estrellas cada uno La verdad es que es uno de los formatos bastante curiosos Y bastante sorprendentes No sé si lo sabíais Dejadme en comentarios si lo sabíais Porque ahora nos vamos a Francia Una liga que realmente no tiene No tiene reglas de estrellas Si tú quieres ponerte una estrella Pues oye, te la pones Y si no, no Solamente hay 2 equipos Que tengan estrellas por títulos Uno es el San Etienne El único equipo que ha conseguido 10 ligas En la historia del fútbol francés Y el otro es el Olympique de Marsella El único campeón de Europa El único campeón de la Champions Del fútbol francés Que tiene pues también Una estrellita en su escudo Inglaterra, la Premier League En general el campeonato inglés Es un torneo pues que Oye, la verdad No se estila Poner estrellas encima de los escudos No hay una regla Como en Alemania O como en Italia Pero sí que hay un equipo Muy representativo Y muy histórico En la historia del Sobre todo del fútbol europeo Que decidió honrar Sus dos copas de Europa Con dos estrellas Por supuesto Es el Nottingham Forest Del que hicimos un vídeo Bueno, no sé si dejaros El de El que fuimos a visitar su estadio O el que cuento su historia Bueno, ya veré Os dejo algo por aquí De Nottingham Forest Y bueno Hay otros equipos Como el antiguo escudo Del Manchester City Que tenía también tres estrellitas Pero no eran nada Conmemorando ningún título Y en España Pues en España tampoco hay reglas La verdad No os voy a mentir No hay reglas de estrella Los escudos los conocéis perfectamente Sabéis que no tienen estrellas Pero sí que hay un escudo Sí que hay un equipo Que hace unas cuantas temporadas Honrando dos cosas Dos títulos Se puso dos estrellitas Durante una temporada completa En su escudo Si sabéis cuáles Me lo dejáis en comentarios Me decís ¿Qué títulos son? Y yo en cosa de dos o tres días Si me seguís abajo En mi cajita de descripción En mi Instagram ArrobaRafaelSkrich Os digo la respuesta No es difícil, eh Vamos a Latinoamérica Me mola hablar de las estrellas Y de Sudamérica Porque hay historias muy curiosas Historias bonitas Emocionantes Y que tienen bastante que ver Con la historia de los equipos Dentro de la propia estrella No todas tienen esa regla Como en Alemania O en Italia Pero a su gusto Tienen pues eso Historias bastante bonitas Como la de Gremio Que tiene tres estrellas Como os podéis fijar aquí ¿Vale? Una estrella es dorada Una estrella es plateada Y una estrella es Bronceada, ¿no? ¿Se dice bronceada? De bronce Bronceada del sol Bronceada del sol Y una estrella es de bronce La estrella dorada La estrella de oro Es en memoria de Evaldo Un histórico es jugador de Gremio Que fue al mundial de 1970 Uno de los mejores mundiales de la historia El primer mundial moderno El mundial que ganó Brasil Una Brasil increíble Fue futbolista de Gremio Fue ese mundial Ganó ese mundial Y falleció trágicamente Años después Con lo cual esa estrellita Conmemora eso La estrella de plata Conmemora la intercontinental Conseguida por el club Y la estrella de bronce Las ligas que tiene Gremio de Porto Alegre También en Brasil Encontramos otra historia Relacionada con las estrellas Muy sentida Muy bonita Y realmente algo trágica Y es la historia Del escudo Del nuevo escudo De Chapecoense Que como podéis ver aquí Tiene arriba de todo Una estrella Conmemorando esa copa sudamericana Conseguida Ante Atlético Nacional Regalada realmente Por Atlético Nacional En un gesto precioso Y si os fijáis En la F del escudo También hay una pequeñita estrella Dentro de la letra Que conmemora Tristemente Y recuerda El accidente trágico Del accidente aéreo Que acabó con la vida De prácticamente Toda la plantilla De Chapecoense Una historia muy bonita Para realmente representar Y enseñar Lo que pueden simbolizar Las estrellas Dentro de los escudos Del mundo de fútbol Otro de los equipos Parasileños Que también tiene estrellas Bonitas e importantes Es Santos Recordando las intercontinentales Del 63 y del 64 Con Pelé en sus filas Colócol en Chile Por ejemplo Tiene una estrella Recordando su copa Libertadores de 1991 Y en Colombia Pues sí que hay esa regla De tener una estrella Por cada 10 títulos Aunque no todos la tienen Hay algunos que quieren tenerla Y la ponen Otros que no quieren tenerla Y no la ponen Y oye yo no voy a ser Quien obliga a los equipos Colombianos a poner la estrella Si la quieren poner la ponen Y si no no la ponen Al final es un distintivo Para algunos clubes Tiene más significado Para otros menos Pero para el que tiene Más significado Sin lugar a dudas Y no solamente en Sudamérica Si no en todo el mundo El equipo más estrellado De todo el mundo Como podéis saber Todos Es lógicamente Boca Juniors Y sus 67 estrellas Os dejo un segundo Para contarlas todas A ver si A ver si hemos puesto La foto correcta Después de la Superliga De 2018 ¿Hay 67? ¿Seguro que hay 67? Dejadlo aquí abajo En comentarios Boca Juniors Una estrella Por cada título Reseñable en toda su historia No solamente Liga Sino que también Hay campeonatos continentales Copas y trofeos Importantes que conforman Pues un escudo Que no va a dejar de crecer Porque ya sabéis Lo grande y lo importante Que es Boca Los títulos que consigue Año tras año Y ahí están reflejados En su escudo No sé Yo creo que Que el tema de las estrellas Es bastante dispar En cada país Para algunos tiene mucha importancia Para otros menos Unos las deciden poner Aunque no haya reglas Para ponerlas Otros directamente Como en Colombia No quieren ponerlas Pero oye Que es una historia interesante Que os gustó Que me la pedisteis Y que dejéis un like Si os ha gustado Como hicisteis Para que yo hiciera este vídeo Y que me contéis En comentarios Sobre todo de los países De Centroamérica Que no he conseguido Mucha información Por ahí por Panamá Costa Rica Guatemala Si hay alguna tradición También en vuestro país Y si oye Hay algún país que no he dicho O cosas sobre estrellas Que me han faltado Me las comentáis Y a ver si alguien adivina Ese equipo español Que tuvo dos estrellas Nada más Gracias a todos Suscribíos Y el próximo lunes Vídeo a las 7 y media Como todos los lunes y jueves En Londres Os va a encantar Hasta luego Vamos Dos Dos ¡Gracias!